¡Hola! ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a hacer este tag que se llama Tag de YouTube. Y pues bueno, es para que nos conozcan un poquito más todavía y que sepan cómo fue que comenzamos con esto de los canales, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a responder las preguntas, algunas los dos, algunas las más de lunas o así para que se haga un poquito más raro, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta que dice ¿Cuál fue tu primera suscripción? ¿Tú? Yo, sí. Este, bueno, como muchos saben, muchos no, este, yo tengo otro canal que fue el primero que hice, que abrí. Este, pues bueno, mi primera suscripción fue a un canal de uñas que se llama Organic Nails. Este, fue mi primera suscripción y pues bueno, ya de ahí, pues a más de uñas y todo eso. Y con este canal, mi primero, pues me suscribí al mío, luego al de Luis y así, ¿no? Y pues bueno. Yo, la verdad, yo no me acuerdo a cuál me suscribí yo. La verdad, no recuerdo. Pero sí tengo varias suscripciones, ¿no? Suscriptor. Suscripciones. Suscripciones, ¿verdad? Sí. Siguiente dice, ¿has cancelado alguna suscripción? Yo sí. Sí he cancelado porque a veces el canal no es como que lo que promete o lo que yo esperaba, más bien. Este, o déjame subir videos o así. Y pues bueno, canceló la suscripción. También he cancelado por los mismos motivos, ¿no? Bueno, siguiente dice, ¿te has quedado sin ideas para trabajar o para grabar? Yo sin ideas no. Yo sin ideas no, más bien me he quedado así como que sin tiempo porque ideas tengo muchísimas. Aquí en este cuaderno tengo así como que todas mis ideas para videos, ya sea para este canal o para el de las uñas y todo eso. Este, y a veces más bien me he quedado así como que sin tiempo para poder grabar los videos. Yo también, yo también por cuestiones de trabajo, me he quedado también sin tiempo y a veces porque planeamos o planeo recetas en el caso de mi canal, planeo recetas y para alguna fecha en específica y por falta de tiempo se me pasa esa fecha en específica. Y ahí se queda. Y ya veo innecesario grabar ese video porque, pues, ya está como fuera de tiempo. Ajá, iba muy acorde a la fecha, entonces por eso sí, sí, no he perdido ideas, pero sí por falta de tiempo he perdido varios videos. Yo, la verdad, antes decía que no, que no me importaba, pero la verdad sí, porque, bueno, siento que importan los suscriptores y las visitas que tienes en tu video, ¿no? No, siento que van de la mano porque, por ejemplo, si tu video, subes un video y tiene muchas reproducciones, pero no tienes muchos suscriptores, quiere decir que nada más lo vieron por casualidad y no se suscribieron porque no les interesa tu canal o viceversa. A veces tienes muchos suscriptores, pero pocas visitas, entonces también quiere decir que se suscribieron porque les interesó un solo video, pero ya después ya no les interesó tu contenido, pues. Entonces creo que sí es muy, muy importante a los suscriptores y sí me interesa, pues, el número porque quiere decir que, pues, vas bien, ¿no? En lo que estás haciendo. Pero al igual, las visitas creo que son muy, muy importantes para los otros temas que hacemos videos. Sí, y es que sí, o sea, es un parámetro, ¿no? Si tú lógicamente tienes varios suscriptores, pues quiere decir que estás haciendo las cosas bien, hay gente que está interesada y hay gente que retienes ese público ahí. Y si no hay suscripciones, pues algo está mal o algo no hay de interés, pero sí hay casos, en el caso de mi canal, que yo tengo muchos suscriptores y quizá tengo pocas visitas de inicio. Bueno, con el tiempo ya alcanzo buenas visitas, reproducciones, perdón, y este, pues sí, todo sería muchísimo más sencillo si los que tienes como suscriptores vieran los videos, ¿no? Sí, sería muy bonito, ¿verdad? Bueno, siguiente dice, amigos, amoros, gracias a YouTube. Sí, la verdad, sí, este, tanto en el otro canal, este, desde que lo abrí, hay personas que se suscribieron, me suscribí y todo, y hasta la fecha nos seguimos hablando. Y, pues bueno, en este canal también hemos hecho buenos amigos, amigas y todo, que siempre tienen un comentario muy bonito y todo, este, no quisiera decir nombres, pues, porque le valgo, no sé si bien y todo, todos son tomados en cuenta, pero sí hemos hecho amistades gracias a esto de YouTube. Sí, y por ejemplo, algo bien importante que nosotros dos nos ponemos así como que, eh, bien, pues sí, bien importante, es que leemos todos los comentarios. Sí. Cada uno de ellos sea bueno, sea malo, lo leemos, respondemos, algunos que son malos, pues realmente ignoramos, porque a veces, este, eh, pues son tonterías, vaya, o no conocen el porqué de las cosas y opinan por opinar sin saber, ¿no? Entonces, pero la mayoría, o en sí, todos, en sí los respondemos, todos los, todos los comentarios. Bueno, siguiente, dice, ¿te cae mal alguien de YouTube? ¿Tú? No, pues, no, simplemente si siento que digo, ay, esta persona así como queda, pues simple y sencillamente la dejo de ver nada más y ya, este, pero así, pues no, realmente no, no me cae mal algo. A mí tampoco no, nadie me cae mal, este, todos, este, los videos que vemos y de, de amigos o no amigos que vemos, nos inspiramos a veces en ellos o agarramos ideas con ellos, y, pero lo que sí a veces es un poco, eh, pues, decepcionante quizá, inclusive a lo mejor nosotros también lo hemos hecho alguna vez, no sabemos, ustedes nos pueden decir, es que a veces se ve muy, muy actuado todo y que se ve todo como que grabas por grabar, ¿no? O sea, y no hay, no sé, no hay como un sentido de la grabación y por eso es que a veces sí decimos, ay, pues este cuate empezó bien, pero va, o sea, como que ya lo hacen nomás por inercia o no sé. También cae mal, o sea, no específicamente alguien, no estamos hablando de alguien, así, a lo mejor, bueno, no sé, que, no sé, te invitan a su canal y ya, suscríbete y me suscribo, o suscríbete porque ya me suscribí y ahí vas, ¿no? Te suscribes y eso, tú los ves, los ves, los ves y ellos jamás te ven y así como que dices, bueno, se supone que es como para apoyarte y todo eso, ¿no? Y al final no te brindan el apoyo y tú lo das y todo así, no es que te caiga mal, sino es como que te medio recepcionas, ¿no? De, sí, de las personas. Cándal que queda enfadocín. Y bueno, este, no, otro punto también que quería yo aclarar ahí, por ejemplo, en el caso mío de mi canal de recetas, hay muchos que tienen muy pocas suscripciones y muy pocas, este, reproducciones y critican y lo hacen con el afán de que tú le respondas. Entonces, ¿y por qué lo hacen con ese afán? Porque cuando tú respondes, toda la gente que a ti te ve, ve que respondiste y ellos lo están haciendo, pues como estrategia, pero mala onda, ajá, para obtener un poco de visitas ellos, ¿no? Entonces ellos también caen gordos, ¿no? Que quieran hacer eso. Sí, sí. Pues bueno, siguiente dice, peor comentario de YouTube. Pues ya la fecha, este, sí hay muchos comentarios malos que me hacen, pero, mmm, no, son más los buenos que los malos. Así es de que los malos, o sea, como que, ay, digo, bueno, como decía Luis hace ratito, este, lo leo, lo borro y ya me olvido de él y todo. Así es de que siempre va a haber alguien, ¿no? Siempre va a haber alguien, ¿no? Siempre va a haber alguien, así, pues, que te quiera, pues, sentir malo porque hay gente que ya es así por naturaleza y nada más se la pasa como que viendo videos, ajá. Y, como dice Luis, este, sin razón, o sea, sin que te conozcan ni nada y, pues, bueno, siempre va a haber alguien. Y, pues, sí ha habido malos comentarios, pero, pues, son más los buenos, así es de que los malos ni los tomo en cuenta. Sí, realmente los comentarios malos, pues, lógicamente, como los acabamos de decir, los leemos, pero, pues, los eliminamos, o sea, porque, pues, no viene. Y hay veces que hay comentarios malos, pero tú sientes así como de que, bueno, me está comentando cosas feas, por así decirlo, pero, bueno, tiene razón. Entonces, ¿qué? Pues, voy a tratar de modificar eso que él no está, como, criticando. Pues, sí, digamos que como un crítico constructivo, pero en buena onda, ¿no? Y hay quienes lo hacen nada más con el afán de... Ofender. Ajá, exactamente. Entonces, pues, no hacen hasta padre. Pues, bueno, siguiente, dice, ¿crees que todo mundo puede hacer videos para YouTube? Yo pienso que sí, si tienes ganas, si tienes la inquietud y todo eso, yo pienso que, pues, vale la pena arriesgarte y que, pues, más que nada no te quedes con las ganas de nada. Este, si se te antoja hacer videos, así sea con tu celular o así, en el sillón, en el grupo, pues, y todo. Este, ahorita todavía sabemos que nos hace falta muchas cosas más, pues, para que esto creas que se vea mejor, ¿no? Pero, si tú tienes ganas, hazlo. Yo pienso que todos pueden hacerlo. Sí, yo también. Yo también creo que todos pueden. Es lógico que en un inicio empiezas bien tímido, empiezas de alguna manera en la que no te escuchas bien, en la que se te van las palabras, piensas, 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 y a la hora no dices nada. Es normal, es normal, pero yo creo que sí, sí se puede, ¿no? Si ya todo el mundo pudiera hacerlo, así se lo propone. Siguiente dice, ¿dónde, cómo y cuándo grabas para YouTube? Pues, bueno, depende yo. Si son los vlogs, donde sea. Ah, y por lo general los fines de semana, ese sería donde, donde sea. O sea, ¿cómo? Pues, bueno, como caiga, ¿ah? ¿Verdad? Sí, pues, según la tibia que tengamos. Siendo vlog, es así. ¿Y cuándo? Pues, más bien los fines de semana, cuando haya algún, este, evento y así, ¿no? Que tengamos. Y, por ejemplo, si son, no sé, recetas o tal, o lo que sea así. Este, pues, bueno, cuando tengamos un espacio libre, este, es cuando lo grabamos. Pues, si es de cocina, es en la cocina, si es alguna manualidad en el comedor, este, si es un tag, a quién está riconcito, o así, ¿no? Sí. Y, pues, ya. Eso, así sería. Sí, por lo general, sería lo mismo. Mi canal es nada más de cocina, entonces, pues, es en la cocina. Ajá. Cuando hay tiempo y trato de que las recetas caigan, como les dije en un ratito, acorde a alguna fecha. Ajá. Siguiente dice, ¿cómo te organizas para grabar videos y qué haces después de grabarlos? Pues, bueno, primero, yo primero pienso qué es lo que voy a grabar y ya, este, luego, si es de cocina, por así decirlo, veo qué es lo que me hace falta, qué es lo que hay en el refrigerador, o así, qué es lo que me hace falta, qué es lo que hay y todo. Este, hago mi lista como de lo que voy a necesitar y ya. Este, y, pues, bueno, cuando hay tiempo. Y, pues, ¿y qué hago después? Pues, bueno, si es de cocina, pues, pues, me lo coma. Nos lo comemos lo que hacemos, este, y ya, si es algún tag, por ejemplo, ahorita ya nos apagamos, vemos el video, cómo quedó y así, editamos, subimos, ¿verdad? Bueno, básicamente, yo igual, si es, mis videos son de cocina, entonces, este, pues, mentalizarte de cómo quieres la receta, cómo la quieres al final y buscar todos los ingredientes necesarios. Y, pues, y algo que, que muy peculiar en, en, bueno, que yo siempre he buscado es que las recetas en mis videos sean, sean, este, muy prácticas, muy sencillas y con ingredientes ágiles de conseguir. Esa es la manera en la que yo me organizo. Siguiente. ¿Has dado dislike algún video? De recién yo que inicié con el otro canal, sí di como dos veces nada más. Este, pero porque me cayó mal la persona. Este, es que nada más estaba criticando al México, a los mexicanos, y la verdad, más así como que coraje, pues, bueno, le di dislike, pero ya, jamás lo volví a ver y todo. Ni siquiera estaba suscribiendo ese canal. Pero de ahí en más, no, si no me gusta, ya no lo veo, este, si me aburre el video, lo que sea, mejor lo quito y ya, pero dar dislike, no, siento que no te ganas nada. Yo igual, yo, yo por lo regular no, no doy dislike. Bueno, yo creo que yo nunca he dado ningún video. Bueno, y la última dice, ¿por qué decidiste hacer videos para YouTube? Ah, yo comencé porque, bueno, este, ya les he hablado mucho más de aquel canal, que, pues, es, bueno, es de uñas y, pues, bueno, es con el que comencé, así de que le tengo mucho cariño a aquel canal. Este, y, pues, bueno, yo decidí hacer porque yo buscaba videos y nunca encontraba lo que yo buscaba, ¿no? Este, todo ya era, así como que muy avanzado y todo así como para lo que yo buscaba. Y, bueno, por eso yo dije, bueno, voy a abrir uno y yo voy a poner lo que yo buscaba, ¿no? Así como cosas bien básicas, cosas no tan, así, tan espampanantes, glamurosas, o sea, este, algo más sencillo y todo eso. Por eso decidí hacer el canal. Y yo, bueno, yo fui motivado por ella porque ella comenzó a hacer videos y ya, este, pues, yo por lo de la cocina y todo eso de que soy cocinero, ella me dijo, pues, ¿qué te parece si grabas recetas? Y así surgió. Primero yo le hice que abrir uno así como que de celulares porque le sabe mucho, la verdad, de eso es que... Es que me gusta mucho la tecnología y ya no estoy diciendo sobre cosas así. Le halla muy rápido a todo eso y yo le decía que de eso, pero sí era un poquito más complicado. Y ya luego, pues, surgió lo de la cocina. Pues lo de la cocina me gusta, pues, o sea, de hecho, siempre que hay alguna reunión o algo, a mí me gusta cocinar. ¿Me gusta? No sé, me gusta. Y pues me dedico a eso, vaya, ¿no? A la cocina. Y por eso fue que surgió, este, hacer videos de recetas. Y como les comenté hace un rato, desde siempre he tratado de que las recetas sean sencillas, fáciles y con ingredientes que uno tiene en casa. Y pues bueno, este canal se abrió porque yo tenía muchas ganas, bueno, ya después con mi otro canal con el que comencé, veía muchos canales. Bueno, no muchos, la verdad, nada más veía uno, son Maniteline Vlogs, ahorita se llaman así. Fueron de los primeros de Vlogs que yo comencé a ver. Y no sé, me gustaba, me gustaba y como que me llamaba, me tenía la espinita así como de que, ay, a mí se me antoja a mí también hacer eso. Y este, luego también me gustaba, este, como las manualidades y cosas así. Pero no me animaba a subirlo a mi otro canal, entonces por eso decidí abrir este y todo eso, y un apoyo y todo eso. Y pues bueno, estas fueron todas las preguntas. Esperamos que no se hayan aburrido y que hayan llegado hasta aquí hasta el final. Y si así lo hicieron, pues muchísimas gracias por estar aquí, por verlo completo. Felicidades. Y si ustedes se animan a hacerlo, háganlo también, nos interesa también saber cómo es que ustedes curcionan en YouTube. Y bueno, pues nos referimos a los amigos que nos ven, que también hacen videos. Y si tú no haces videos, pues déjanos algún comentario con alguna pregunta o lo que tú quieras. Sí. Y pues bueno, esto es todo. Cuídense mucho, que se me vayan, nos vemos en la próxima. Bye. Adiós.